¡Hola! Bienvenidos. Ahora vamos a ver qué vamos a necesitar para preparar este delicioso y refrescante café helado. Lo primero es una jarrita llena de hielitos hasta el tope para que quede súper refrescante. También vamos a necesitar un vaso vacío de vidrio o puede ser también una taza no pasa nada. También vamos a necesitar un tercio de agua caliente, una cucharada de café soluble, una cucharada de azúcar y por supuesto una taza de leche entera puede ser de almendras o de la que ustedes más prefieran. Por este lado tenemos el vaso, vamos a agregar la cucharada de azúcar, enseguida vamos a agregar el café soluble, una cucharada. Ahora vamos a agregar el tercio de taza de agua caliente y vamos a proceder a mezclar todo muy bien. Ahora con nuestra jarrita de hielitos vamos a agregar esa mezcla que hicimos de azúcar con agua y café y le vamos a agregar en este momento la leche de vaca o la leche de almendras, la leche que ustedes prefieran. Vean qué rico se mira, esto está delicioso pero falta la mejor parte. Y la mejor parte es mezclar todos los ingredientes, si ustedes quieren le agregan arriba un poco de crema chantilly y unas chispitas de dulce y les va a quedar una presentación muy bonita. Y como siempre los invito a suscribirse a Daisy's Channel, le den por favor me gusta a este video, lo compartan con familiares y con sus amigos, gracias por estar aquí y nos vemos hasta una próxima receta, adiós.